Diga la lenta, pero no te metes la mano por abajo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué raya que ganaste? Aquí andamos, nena, para abajo. Ayúdeme, ayúdeme. No, este viejo rismático no la hace. No, tú no la... ¿Cómo le? ¿Podrá tomar la historia? No, no creo. ¿Qué quiere decir? Queremos que el compacachito le mette la mano. Pero la mano va por dentro, compacachita. Pero no me ayuda, loco. No me ayuda. Porque la mano va por dentro. Que la haga este. Yo me la aviento, compa. Yo me la aviento. Vamos a ver. ¿Dónde te puedo entrar? Yo no pongo un compacachito. Así, así. A ver, aviéntese. Guacha. ¿Está viejo este el lado por este? Ah. ¿A poco, compadre? Pero es que necesitas meter la mano por dentro, Kiko. Apenas necesitas. Dime, ¿cómo? Dime, ¿cómo? Necesitas que le ayudemos. Necesitas que le ayudemos. A ver, a ver. Entre todos. Mira, esta mano tiene que ir por aquí, por abajo. ¿Por abajo? Así. 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 Ya, güey. Eres de mamada. No, güey. Me voy a ir de lomo. Me voy a caer. Eh. No seas mamones, güey. Eh. No seas mamones, güey. No seas. Me voy a caer. Así. Así. No, así. Así. Mato buceco, güey. Me la van a pagar. Ay. Ay. Ay, qué p... Qué bonito te ves. Ay, güey. Ay, qué p... B... Oh, qué p... Van a ver, verga. Ay, qué me voy a caer, loco. Me voy a caer. No seas mamones, güey. y 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